Lo encaramos así ya muy colectivamente a este disco, a diferencia de los anteriores, hay más participación, o sea, los temas fueron como cambiando, del principio que yo los había como bocetado tipo maqueta, después pasaron por la sala de ensayo y todos los músicos hacen su aporte y se va modificando para bien, obviamente, y van tomando vida y cobrando vida y bueno, se transforman y ese es el resultado del autocontrol. Era más electrónico, por ejemplo, al principio, y ahora quedó una mezcla 50 y 50 entre electrónico y algo más, sí, no sé, más percusivo, no sé, es loco el sonido. Bueno, Diamantina, sí, el proyecto nació en el 2010 y arrancó como si fuera una especie de oportunidad que iba a empezar como a hacer un camino solista, pero enseguida encuentro colegas y amigas que se me acoplan al plan y ya se transforman en algo colectivo y a mí me encanta ese proceso. ¡Gracias!